Esta noche mami, tu vas a ser mía Vente a mi lado, vivamos esta fantasía Esta noche voy a devorarte, poco a poco voy a desnudarte Voy a hacerte el amor, con toda mi pasión Esta noche mami, tu vas a estar conmigo Esta noche mami, no quiero ser tu amigo Esta noche mami, te voy a dar un beso como lo he soñado Cuando estoy contigo, contigo, contigo Tu eres todo para mi, y esta canción, baby, te la dedico a ti I love you mami, para ti, para ti No dejo un minuto de pensar en ti Porque estoy enamorado desde que te vi Sonriendo frente a mi, dime que si Te necesito aquí, para poder vivir y sonreír Y hacerte feliz, y estar contigo, baby Junto a ti, junto a ti Esta noche mami, tu vas a estar conmigo Esta noche mami, no quiero ser tu amigo Esta noche mami, te voy a dar un beso como lo he soñado Cuando estoy contigo, contigo, contigo Siempre hay una esperanza, cuando luchamos por amor Porque el amor lo puede todo, a puro sentimiento Para ti mami, te voy a dar un beso como lo he soñado Cuando estoy contigo, maestro y al sol, andro Desde Laboratorio Music, somos nosotros mami Aquí te espero, te espero, en el lugar de siempre Puro sentimiento para ti mami Lo vio mami Lo vio mami